familia del 90 vamos a practicarla quiero que conozcas la familia del 90 repite conmigo 90 91 92 93 94 95 96 97 98 y 99 ahora leamos uno por uno repite conmigo 90 91 92 93 94 95 96 97 98 y él muy bien el 99 observa detenidamente y me vas a contar qué número hace falta en esta familia excelente si dijiste el número 92 estás en lo cierto felicitaciones ahora observa las siguientes parejas y me cuentas qué número es qué número es el 9 con 2 muy bien es el 92 y el 9 con el 8 felicitaciones es el 98 y qué número es el 9 con el 3 muy bien el 93 y si unimos el 9 con el 7 felicitaciones es el 97 y cuéntame el 9 con el 4 excelente es el 94 felicitaciones amiguito hoy has aprendido todos los números de las familias del 10 al 90 qué número sigue después del 99 muy bien el número 100 sigue practicando